Bien, en la teoría ya hemos visto lo que es las RSS, que es una forma de XML, la cual generalmente se utiliza para gestión de noticias y demás. Entonces, vamos a ver cómo utilizarlo realmente, porque la teoría está bien, vamos a ver la práctica, cómo hacer uso de las RSS en diferentes páginas web. Lo primero de todo sería localizar dónde están las RSS. Aquí se ve claramente este icono que lo identifica. Y, bueno, pues tenemos aquí abajo, por ejemplo, a qué información, qué noticias de esta página web quieres tú recibir notificaciones, quieres recibir actualizaciones y demás. Estamos hablando de resumen del vocil, por ejemplo, en este caso, noticias de actualidad, en fin, lo que a ti te interese. Entonces, es simplemente pulsar y veis, este es el XML que se genera. Evidentemente, este XML es muy engorroso para nosotros, para... Imagínate que quieres mirar cada tres horas, por si hay modificaciones. Bueno, pues esto se lee muy mal, ¿no? Entonces, lo que hay son clientes RSS que te permite estar al día de todas estas modificaciones que hay. Por ejemplo, vamos a poner este. Clientes hay mucho, ¿vale? Lo que necesitamos es la URL del RSS, del fichero XML que tiene toda la información. Entonces, vamos a copiar lo que es la ruta del enlace. Ahí tenemos, copiar la ruta del enlace. Y luego, podemos utilizar, bueno, pues cualquier cliente RSS, hay muchísimos. Y luego en el móvil, ahora, bueno, está bastante de moda, vamos a decir, por la facilidad de uso, tener las noticias en el móvil, ¿no? Bueno, buscáis en Google Play o en Market que tengáis de vuestro móvil y, bueno, pues hay infinidad de ellos, ¿no? Este, por ejemplo, que está en PC, bueno, pues generalmente a nivel empresarial se utiliza mucho el Outlook, donde tienes configurada tu cuenta de correo electrónico. Pues bien, en el Outlook hay un apartado siempre también de RSS. Aquí le vas a dar, con el botón derecho, agregar nueva fuente RSS y directamente, pues, pegas lo que hemos copiado anteriormente, que sería la RSS, ¿no? La URL. ¿Desea agregarlo? Sí. Y aquí aparecen las noticias que hay, ¿no? En este caso me carga todas estas anteriores. Pero lo ideal de esto, dijéramos, es que, bueno, tú ya has leído estas noticias, ¿no? Las marcas como leídas. Y a partir de aquí, bueno, pues te entran como si hubiese noticias nuevas. Como si fuera un correo electrónico, disculpad. Como si fuera un correo electrónico. De tal manera que, bueno, pues te llega una notificación. Cuando sea una nueva, pues tú lo verás aquí como si fuera un mensaje de correo electrónico que ha entrado una notificación nueva, de una noticia nueva. Esto vale para muchas páginas web que utilizan RSS. Por ejemplo, tenemos también Infojobs, ¿vale? Para estar al día de las ofertas de empleo. Bueno, pues tienes aquí, por ejemplo, esta URL. Copiamos la URL. Nos vamos a Outlook. Y con botón derecho agregamos una nueva fuente de RSS. Decimos que sí. Y ya tenemos aquí otra fuente de noticias de, en este caso, ofertas de empleo. Aquí ahora mismo no está cargando ninguna. Bueno, pero no hay ninguna. No hay ninguna actualmente. Bueno, no está actualizado a lo mejor este XML. Pero la idea es utilizarlo así. ¿De acuerdo? No sé si carga alguna. No, no carga ninguna. Pero bueno, como veis sí que se ha agregado aquí una nueva fuente de RSS. ¿De acuerdo? Pues, nada más. RSS. 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 R Gracias por ver el video